11 familias de diferentes regiones del departamento recibieron hoy los restos de sus familiares víctimas del desplazamiento forzado. Según la Fiscalía, en los últimos 12 años se han encontrado más de 5.000 fosas y 1.594 cuerpos están en proceso de cotejo. Ella, después de 15 años, recibió los restos de su esposo. Es muy duro en este momento, pero un alivio mucho para nosotros porque ya sabemos que ya nos entregaron y ya sabemos dónde van a quedar. A la fecha, 1.594 cuerpos están en proceso de cotejo. 5.547 fosas, hemos logrado recuperar 7.056 cuerpos. Para llegar a este punto recibieron apoyo psicosocial. Llevamos más de 2.000 familias acompañadas y no solo con el acompañamiento psicosocial, sino también con la parte logística. Nosotros acompañamos para el pago de transporte, alojamiento, alimentación de estas familias. Según la Unidad Nacional para las Víctimas, hay más de 4.000 personas que esperan hacer luto a sus familiares.